Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo tío PacoTobre. Seguimos aquí jugando Assassin's Creed y nos vamos a enfrentar a nuestro asesinato en Jerusalén, pero antes debemos hacer las misiones secundarias que hay, porque la primera será un robatorio, así que vamos a ello. ¿Quieres algo? ¿Has visto la orden? ¿Quiere que reparemos el canalso para otra ejecución hoy mismo? Es el que está en la fachada oeste del templo de Salomón. Ahora mismo iba para mí. ¡Cuántas muertes! Ojalá nuestro verdadero caudillo regrese pronto y traiga un poco de justicia a esta ciudad. Sí, y no esta parodia con la que Mayadín se ríe de nosotros. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Todos los elegidos para gobernar en ausencia de Salahadín han muerto. Ahora le ha caído el puesto a él. Él, que no era más que el escriba de Lemir. ¿Qué coincidencia? No me sorprendería que él estuviera detrás de esos accidentes. ¡Shh! Si la guardia nos oye, nos detendrá por traición y nos ejecutarán en el patíbulo que tenemos que reparar. Venga, volvamos al trabajo. ¿Qué es eso? Yo solo soy un monje que está restando, que estoy restando, que estoy restando... ¡Dos! ¡Toma! Vale, te quedaste sin papelito. Reto del informador, escolta. Sí señor, vamos a escoltarlo. Altaïr, tenía que reunirme con alguien, pero los guardias me persiguen. Si me muevo, me atacan y me veo obligado a huir. Ya no soy el gran luchador que era. ¿Puedes ayudarme a llegar a salvo a mi destino? Tiene una espada. Debo encontrar un guardia. Tengo una espada para hacer que va contigo si no te callas. ¿Quién? Bueno, no está lejos la puerta. ¿Dónde estás? Sé que estás aquí por alguna parte. Ha matado a alguien. No ha habido a mí. Déjame en paz o te arrepentirás. ¡Ven a llamar a las fuerzas para defender sus hermanas! ¡Ven a llamar a las fuerzas para defender sus hermanas! ¡Ven a llamar a las fuerzas para defender sus hermanas! ¡No se quedó bien! ¡Cuáles se hicieron! ¡Muerte al infiel! ¡Muerte al infiel! ¡Ja! ¡Que Dios se escribió! ¡Suscríbete! ¡Venga, sigamos! Bueno, ya queda poquito ¡Cuidado, amigos! ¡Saitán está en todas partes! ¡Vigila! ¡Espera! ¡Y siempre lo sienta! ¡Están fuertes! ¡Maldito herencia! ¡Esto no va a acabar conmigo! ¡Maldito herencia! ¡Maldito herencia! Bien, aquí estaré a salvo No os harán derramar sangre frente a un lugar sagrado En el caos he robado esto a uno de los guardias Quizás te sea de utilidad Vale, a ver, cuál es la siguiente Ah, fue ponido así, que va a ser muy fácil Creo, creo, creo Creo que tengo que Vale, rodear esto por aquí Luego después por aquí Luego después Vale Por aquí no, por aquí sí Por aquí también Ah, que no dejes pasar Pues bueno Pues bueno, si no paso por aquí voy a pasar por allí No os preocupéis Vale Venga, a ver cómo me paráis ahora Tontos Lo siento, Amar Vinieron sin avisar ¿Mi hijo? ¿Tienen a mi hijo? ¿Qué van a hacer con él? Hemos hecho todo lo posible ¿Qué van a hacer con él? Van a ejecutar Hoy mismo No No lo permitiré ¿Qué podemos hacer? Mayadín no admite apelaciones Dice que con la voluntad de Dios no se negocia No es voluntad de Dios Sino locura Iré a verle yo mismo ¿Dónde está? Va a asistir a la ejecución O mejor dicho La va a llevar a cabo Ese malvado disfruta con ello No hay tiempo que perder Vámonos Está bien que podía salvar al chaval Aunque lo dudo La gestión se ha completado No, 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 no No se ha completado También queda una de puñetazos Una de matar arquédros Y Una de Asesinatos y giros Menos más que nadie que caiga encima de su cara Un pequeño delito hoy Se convierte en un gran crimen mañana Mayadín nos ayudará Tan solo venid a él Y podréis revelarle los nombres No hay ningún mal en dar los nombres De aquellos que desafían a la ley No somos nada sin nuestra fe Sin sus normas Sin su autoridad Desafiarla Es desafiar a quien nos guía Esa conducta No puede tolerarse De seguirlo Bueno Esa es el baile de bastones Es imposible perderme Que Dios se aviara Mierda Me pegué a la persona equivocada Bueno, tú, gordo, cabrón Es imposible Qué fácil Basta Aún respiro Así que debes querer algo más Que mi vida ¿Qué quieres? ¿Conoces bien a Mayadín? Mejor que bien Parece demasiado estricto ¿De verdad le importa tanto la ley? ¿Tú qué crees? Creo que esconde algo Y que tú me contarás De qué se trata Es una tapadera Todo Usa tipos como yo Para asustarles Para meter miedo a la gente Las personas que matan No son criminales Pero Aún así Son peligrosas ¿Peligrosas para quién? Para su plan Y el de otros Sí Él habla de otros Gente con la que colabora O para la que trabaja No estoy solo Pero sí sé una cosa Que necesitan controlar la ciudad ¿Por qué? Tendrás que preguntárselo Ve a una de sus ejecuciones Es muy locuaz Cuando se dirige a la multitud Con sus manos ensangrentadas Entonces adiós Bien, siguiente 600 sigilos De nuevo tú, gran maestro La paz sea contigo Me alegra verte En estos tiempos difíciles Me piden que pruebe Que soy un verdadero asesino Pero me siento tan pequeño Cuando me comparo contigo Debo matar a dos hombres de Mayadín Sin luchar ¿Puedes mostrarme cómo? Te estaré eternamente agradecido Y compartiré contigo Un relato interesante A ver, todo muy bien Por favor, ¿puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma Y hambriento Métete la moneda por el culo Pero bien adentro Pero bien adentro Solo una moneda, por favor Que te... Oh, mierda, me equivoqué Perdón, amigo Te detéste el mené ¡Así que alguien me trae ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Eres el mejor de la hermandad. Te contaré mi historia, maestro. Limpiaba los escalones del templo y oía a dos eruditos jactarse de lo fácil que era para ellos pasar junto a los soldados que guardan la entrada de la plaza de ejecución. Si entras en el momento apropiado, pueden servirte para distraer a los guardias. Pero seguro que con tu sabiduría ya lo sabías. ¿O no? Mejor no lo sé. Unos cuantos monjes intentaré entrar a la zona de ejecución. Perfecto. Eso significa que puedo utilizarlos para colarme. Bueno, ya la última que es matar a los arqueros. Bueno, no tiene ninguna vuelta de hoja. Gracias. ¿Qué haces? El rey inglés y sus altitudines vienen hacia el sur, dejando tragos de atrocidad. Salahadín, cabalga su encuentro para vengar esos actos de las barras. Dios, Dios, glorioso sea su nombre, no sea... Condenados arqueros, nos disponíamos a atacar a uno de los lugartenientes de Mayadín, pero es imposible sin despejar los tejados. No tengo muchos hombres. Podrías ocuparte tú, pero asegúrate de que no te ven llegar o habrá que empezar de nuevo. Me cago en la puta, hombre. ¿Por qué tienes que coger esa mierda de arma? ¿Qué, Dios? Un hombre tan extraño. vamos a exigir a que estos cabrones.. han cambiado de hogar Esta es complicada, eh? ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? 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 Vale, ahora de volver a la casa de asesinos ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? 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 ¿Qué está haciendo ese loco? ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? 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 No, no lo podrían haber puesto más lejos Porque no podían A ver que hace nuestro amigo Malik Si se acuerda de nosotros bien como siempre O nos pondrá a parir Por eso sigue siendo un novicio ante mis ojos No puedes saber nada Solo sospechar Debes presuponer que te equivocas O que has pasado algo por alto Anticipación al Tiger ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? ¿Has terminado? Aún no Una cosa más Uno de los que van a justiciar es de los maestros Un hermano Almualim quiere que le salvemos No te preocupes por el rescate en sí Mis hombres se encargarán Pero asegúrate de que Marjali no acaba con su vida No falles esta vez Se acaba el tiempo Avanzando la memoria A un bloque más reciente Pues bueno Hora de matar Pues bueno Vale vamos para allá No te caigas hombre No te caigas Torta Bueno No te caigas No te caigas Nancy 수 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Acaba de empezar! Dime, ¿cuál es tu parte en esto? ¿Quieres defenderte como los otros y explicar el motivo de tus crímenes? Los demás querían la ciudad. Yo quería el poder. Era una... oportunidad. Oportunidad. Oportunidad de matar inocentes. No tan inocentes. La voz disidente corta como el acero y perturba el orden. En eso estoy de acuerdo con mis hermanos. Matabas a otras personas porque no pensaban como tú. Pues claro que tú. Los mataba porque podía. Porque era divertido. Sabes lo que se siente al poder decidir el destino de otro hombre. ¿Has visto cómo me aclamaba el pueblo? Y qué miedo me tenían. Yo era... como un dios. Habrías hecho lo mismo de haber podido. Ese... poder. Antes quizá. Pero he aprendido lo que ocurre a quienes se creen por encima de otros. ¿Y qué les ocurre? Bueno, hora de largarse. ¡Vamos! 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 ¡Aquí te caes! ¿Por qué te caes? ¡Vamos! 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 No, no, no. Bueno, pues no ha sido tan difícil. Simplemente has actuado como un hashishy. Ni más, ni menos. El hecho de que esperes alabanzas por cumplir con tu deber me preocupa. Veo que todo lo que hago te preocupa. Medita sobre ello, pero hazlo de camino a Masyad. Tu labor aquí ha concluido. Avanzando la memoria a un bloque más reciente. Pues se acabó lo que se daba. ¿Hemos acabado? Arriba. Lo que usted diga. Terminando la sesión. Iré ahora mismo. ¿Está seguro de eso? Sí. No. Todo está en Denver. No veo cómo podría. Claro. Ya entiendo. Está metido en un lío, señor Miles. ¿Qué clase de lío? Vienen a Porti. ¿Quién viene por mí? Asesinos. Eh, yo no he tenido nada que ver. Parece que han organizado una especie de rescate. Eres más importante de lo que crees. Dios, en este sitio las cosas son cada vez más absurdas. Estaba predestinado. ¿Qué quieres decir? Esa pelea que tu antepasado empezó en la Tercera Cruzada nunca terminó. Y ahora estás en poder de los Templarios. ¿Vidic es un Templario? Era imposible que lo supieras. Lo ocultan muy bien. Pero respondiendo a tu pregunta, Vidic trabaja para ellos como todos. Abstergo es una de sus compañeros. Creía que los Templarios eran tíos con yelmos que se sentaban en mesas redondas para planear la conquista del mundo y beber cerveza. No. Aunque la parte de conquistar el mundo es cierta. Mira, Desmón es muy complicado. La mitad de lo que cuentan de los Templarios procede de idiotas que creen en los ovnis. La otra mitad es información falsa creada a propósito por los propios Templarios. Pero ellos son los malos, ¿no? Si he aprendido algo desde que empecé a trabajar aquí, es que no existen los malos. Todo es relativo. La mejor forma de explicarlo es decir que lo que quieren es bueno. Pero la forma en que lo consiguen es mala. Realmente mal. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Lucy? Sí. Steelman, debo hablar con usted. Suba aquí, ahora. Ya voy, doctor. Lo siento, Desmond, me voy. Deberías ir a acostarte. Las respuestas a tus preguntas están delante de ti. Solo hay que saber dónde mirar. O sea que me dejas tirado. Me parece que se ha quedado. Por favor, Desmond. Si no me voy, me meteré en un lío. Y no puedo irme hasta que estés en tu cuarto. Vale. Pues me voy a mi cuarto. Bueno, yo me voy a ver. O sea que he del cause en el cielo. Bueno, ya lo siento. El cielo. Z rabbil. Lo siento. Lo siento. Pez on. Lo siento. Lo siento. Bueno, parece que no hay nuevos recibidos, pues nada, pero esto no ha acabado todavía. Ahora que tenemos el boli del tipo S podemos acceder a su ordenador. Vamos a leer su correspondencia personal. Primero los recibidos, va. Servicio de noticias de Abstergo, titulares de hoy. El fin de la temporada de huracanes, aunque no exactamente, los patrones de comportamiento errático del clima han ido en aumento hasta el punto de que el servicio meteorológico global ha abandonado el término temporada de huracanes. Si en el pasado éste se limitaba a los meses de junio a noviembre, la actualidad de duración, frecuencia, fuerza y áreas afectadas por los huracanes han aumentado, tanto que prácticamente todas las ciudades costeras viven bajo amenaza permanente de estas devastadoras tormentas. Se pospone el lanzamiento del satélite AI-Abstergo aludiendo a ajustes de última hora en su nuevo satélite de comunicaciones de rango general. AI-Abstergo ha retrasado su lanzamiento hasta el 21 de diciembre. La compañía asegura que su tecnología permitirá transmisión de datos más rápidas y fiables que las de generaciones anteriores, sin retrasos ni interferencias. Bueno, vale. Se dice noticias de los tereo titulares de hoy. La tensión aumenta entre las perforaciones en la Antártida. Estados Unidos y la Unión Europea se enfrentan a duras críticas por su decisión de construir de forma conjunta plataformas petrolíferas en el mar de Guedal. Varios sindicatos internacionales se oponen a los trabajos señalando que violan el sistema del Tratado Atlántico. La situación se ha complicado aún más con la presencia de dos destructores navales, aunque al parecer no tienen relación con la construcción. A ver, de Alan Riddick, pero antes vamos a leer la cadena desde el principio. De Alan Riddick, para los Steelman, el archivo del caso 1394. Señor Rikin, espero que pueda ayudarme a entender por qué 5 años después de aquel socio nadie quiere dar información sobre lo que ocurrió en Riddick. Bueno, creo que esto ya lo leímos en pasado vídeo, por eso me lo salgo. De Alan Riddick, Riddick, para los Steelman. Estaré fuera de la oficina desde el 1 de septiembre. Regresaré el 4 de octubre. Hostia, este tío se monta en las buenas vacaciones. Para cualquier asunto urgente, por favor, contacte con mi ayudante Audrey Jacobs en la extensión 1003. De Alan Riddick, vale, me dijiste que no sería un problema, pero sigue orgando en la basura. Ocúpate de esto, Warren. Tú lo apoyaste, eres responsable de ella. Vale, parece que hay algo turbio y enviados. Bueno, esto ya lo leímos, ¿no? Sí, pero eliminados no lo hemos visto. A ver, administración, información conciencial, no, esto lo hemos leído. Emisor desconocido, lo sé. Esto pinta interesante. Sé lo que hacéis, sé lo que hicisteis. Le vi. Tenía una esfera metálica. Se abrió y todos se abrieron locos. Disparaban o apuñalaban, se hacían pedazos unos a otros. Sé que fuisteis vosotros. Vi el logo. Oí el nombre. Voy a decírselo a alguien, a quien quiera escucharme. Os he descubierto. Sabrán la verdad. Y entonces lo pagaréis caro, cabrones. Lo pagaréis. Bueno, pues ya está. No hay mucha cosa más por ver. En esta sala es imposible pasar. Y aquí, pues no es de lo mismo. Aquí no hay nada que recoger ni que tocar, ¿no? Pues bueno, amigos, se acabó lo que se daba. En el siguiente vídeo os traeremos más y un nuevo bloque de memoria. Así que, hasta la próxima.